Eje 4. Desarrollo y fomento económico. Con el Servicio Nacional de Empleo, impulsamos el Programa de Fomento al Autoempleo, donde vinculamos a 43 personas en 19 empresas del municipio. Cada una de las becas consiste en apoyar con 650 pesos semanales y hasta por dos meses a los becarios, teniendo una derrama de 285.042 pesos. Desarrollo Rural. Gestionamos en el Programa de Apoyo en Infraestructura y Equipamentos a Garpa, para incrementar la capitalización de las unidades económicas de los productores pecuarios y agrícolas, con 36 proyectos. Ante el Programa de Apoyos Federales INAES, gestionamos y se ha hecho proyectos para incentivar a las personas a crear o ampliar su negocio. Se logró obtener un apoyo en el Rancho del Potrero, para tanque enfriador y ampliación del cuarto de enfriamiento, por un monto de 492.800 pesos. Estamos trabajando junto con el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, con el proyecto de actualización del Atlas de Caminos Rurales. Turismo. Formamos el Consejo de Promoción Turística de Tepatitlán, teniendo ocho reuniones, en donde programamos acciones y proyectos. Abrimos la página web vamosatepa.org para promover al municipio. Se realizó el certamen Señorita Tepatitlán 2013, quedando como representante de la belleza e inteligencia de la mujer de nuestra ciudad, la señorita Janet Navarro Franco. Realizamos el certamen de Región de los Altos, participando 15 candidatas. Oficialía Mayor de Padrón y Licencias. Hemos atendido personalmente 9.216 usuarios para llevar a cabo un trámite ante esta dependencia. Dimos trámite a 414 reportes recibidos vía telefónica. Entregamos 1.993 autorizaciones para eventos y vendedores ambulantes provisionales, generando con la apertura de estos 545 nuevos empleos. Por parte de los contribuyentes, estos realizaron inversiones por 86.360.180 pesos en el municipio.